Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés Errante. Hoy os traigo un tutorial de Green Hell y en él os explico cómo beber sin morir en el intento. No tiene más historia, es un tutorial muy cortito, os voy a explicar cómo conseguir agua potable de una forma fácil y sencilla, bueno de todas las maneras que hay, así que espero que os guste. ¿Cómo podemos beber en Green Hell? Pues amigos míos, tenemos un problema porque hay varias maneras de beber agua en Green Hell. Una es con el agua de lluvia recogiéndola con los cocos y como sea y otra es purificándola al fuego. Bien, lo primero que tenemos que hacer es coger agua. Para ello pues tenemos que tener nuestro bidón de coco con cuerda para poder recogerla. Lo segundo que necesitamos, una hoguera. Así que vamos a coger una hoguera. Vamos a coger, no, vamos a hacer. No sé si tengo suficientes ramas. A ver cómo vamos de ramas. Vamos reguleros. Yo creo que podría ser. Aquí tengo más ramas. Vámonos. Voy a acelerar el fuego aquí arriba. No tengo ganas de que venga ningún bicho raro. Mira, molinera. Bueno. Se está haciendo de noche. Bueno, voy a hacer el fuego aquí en medio. Fuego. Así. Pam. Coloco mis ramitas. Muy bien. ¿Veis que me marca dos puntos? Pues yo cojo y voy aquí. Voy aquí. Voy aquí. A ver, tengo que tener por aquí. Por aquí. Tengo que tener cocos. Que tiene el agua de lluvia. Me voy tratando de coger los dos. Y los voy a poner aquí en el fuego. Muy bien. Ahora cojo el coco lleno de agua que no es potable. Lo aparece ahí. Lo lleno aquí. ¿Veis que dice que agua no potable? No potable. Y ahora pues voy a encender el fuego. Para ello me voy aquí. Cojo mi encendedor de la tribu. Lo uso. Cojo un poco de hoja seca. Y tic-tac, 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 tic-tac. Y prendemos. Muy bien. Como podéis ver, el agua está empezando a hacer algo. Ahí tiene un contador. En el momento de que llegue a cero, ¡pum! Ya tenemos agua potable. Ya podemos beber de forma tranquila. Este mismo agua no vale para hacer una sopa. Si ahí pones cualquier tipo de carne o verdura, pues harás una sopa que te va a ayudar a mejorar, pues, tus, tus estadísticas de hidratación, de proteínas, etc, etc. Y nada más. Espero que os haya gustado este pequeñísimo tutorial. Cómo beber en Green Hell sin morir en el intento y sin coger parásitos. Bueno, gente. Pues hasta aquí el tutorial de cómo beber en Green Hell. Espero que os haya gustado. Es muy sencillito. Espero que se me oiga bien. Y, por supuesto, si has llegado hasta aquí y no estás suscrito a mi canal, ¡ah! ¡Pincha ahí y suscríbete! Además, si quieres ver tu consejo de Green Hell, te lo voy a dejar por ahí. ¿Y qué más? Pues nada, que me dejéis un comentario, que me dejéis un like. Y nos vemos aquí en el canal de Lola de Cerrante en próximos vídeos. Bye, bye. Bye.